La brisa del Polo Norte llama a la puerta. Deja que tú y tus seres queridos sean transportados al maravilloso mundo de Polo Norte Portátil. Es fácil de crear y compartir. Disfruta de nuestra amplia biblioteca con nuevos mensajes personalizados de Santa. Te esperan grandes sorpresas, como videos interactivos, llamadas personalizadas, videos para toda la familia, cuentos mágicos para dormir, etiquetas de regalo interactivas y mucho más para crear momentos inolvidables para los más pequeños.